Enrique VIII Gracias, señor Asker Gracias Debe hacer algo, señor Asker La gente lo escuchará Y les diré cuál es la iglesia inglesa Y es la iglesia católica La única iglesia de Roma Una iglesia No sé qué pensarán ustedes Pero yo sí estoy dispuesto a morir ¡Sí! ¡Vuelvan a sus casas! ¡Vuelvan a sus casas! ¡Vuelvan a sus casas! Y aliéntenle a todos los que conocen Para que marchen en contra del rey Que está decidido Arruinar esta tierra que teme a Dios ¡Vuelvan a sus casas! 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 ¿Qué ocurre, mi lord? ¿Por qué no regresa a la cama? Lo haría si supiera que podría dormir Pero no puedo Solo ya sería allí pensando ¿Puedo hacer algo? No, gracias Tengo personas que están ahí Cuyo deber es ayudarme Sí, pero ¿en quién puedes confiar? Deberías tener personas Que realmente quieran ayudarte ¿Como quién? Tu familia Yo Tus hijas Mi hija mayor Solo me desea la muerte No es verdad He pasado tiempo con Mari Y está ansiosa por verte Ten cuidado, Jane Esas palabras fueron puestas en su boca Por el embajador español Es una trampa Que Dios os bendiga Las puertas de York 1536 Que Dios os bendiga Y proteja Que Dios os bendiga Y proteja Que Dios os bendiga Y proteja a Robert Amén ¿Cuántos dijiste? 20.000 y aumentando Oh, santo Dios Lo llaman el peregrinaje de la gracia Con el ejército en Francia El rey es vulnerable Debo advertirle Te daré una carta Asegúrate que la reciba No le gustará cuando vea Quien la escribe Pero quizá restaure nuestra amistad Sí, mi Lord ¡Bienvenido a todos los hermanos! ¡Bienvenido a todos los hermanos! ¡Bienvenido a todos los hermanos! ¡Dios lo bendiga, mi Lord! ¡Dios lo bendiga! ¡Por la gran iglesia de Dios! ¡Rober, Ask! ¿Quién, Alteza? ¡Ask! Un antiguo teniente mío y soldado leal ¿Qué ocurre con él, Excelencia? Bueno, parece que está formando un ejército en mi contra ¿Qué? En protesta por la disolución de los monasterios Pero... Ahora se trata de aumentar mi popularidad Y ponerle fin a la corrupción del papado Y hacer que el pueblo crea en mí otra vez Sugiero que enviemos a un ejército ¿Cuál ejército? ¡Salieron de York con 20.000 hombres! Para cuando lleguen a Londres Será dos veces o quizás tres veces esa cifra ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Claro! ¡Feliz! 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 Robert Aske, Su Majestad Gracias por haber aceptado verme Lo último que quiero es un viejo camarada tomando las armas en mi contra Particularmente cuando todo está en su contra Sí ¿Vino? Yo vine a hablar, no a beber Entonces habla ¿Cuáles son tus peticiones? Lo primero es que detenga inmediatamente La masacre de frailes y sacerdotes inocentes En su acción por acabar con los monasterios Lo haré Tan pronto le ponga un final a su corrupción y decadencia La mayoría son inocentes como usted bien lo sabe Controle su tono de voz Soy el rey Solamente mientras lo deje vivir Créanme, créanme Los golpes en la cabeza Puedo manejar eso Las burlas y las bromas también Pero ser humillado frente a Aske Es demasiado Exageramos Quizás lo hicimos Kravner Quizás nos movimos muy rápido No señor secretario, tengo fe Callada y firmemente estamos cambiando este país por su fin La palabra se extiende por toda Europa Además en Alemania los protestantes son la mayoría Lo sé, pero a veces creo que debería permitir que otros luchen Y concentrarme en darle al rey lo que el desea No Tomás Tienes tus creencias y tu consecuencia ¿Qué haría un hombre sin ellas? Vivir Señor Vivir Está bien, su corazón es fuerte Y la cabeza está colocada correctamente Está progresando bien ¿Y el sexo? Me temo que no hay manera de establecerlo Puede comer sal Algunas personas creen que ayuda Si lo que quieren es un varón ¿Quieren un varón? Sí ¿Puedes imaginarte si es un varón? Un Simur en el trono Seríamos los tíos del futuro rey Y si no lo es, rodará su cabeza No No, su cabeza rodará Solo si continúa en su misión de traer de regreso a su hija Mari Bienvenida, Mari Su majestad Creo que tienes algo que decir Te reconozco como reina Y a tu hijo Nonato como el verdadero heredero Que me reemplazará Y rezo por los dos Para que sea un príncipe Bienvenida Bienvenida Me alegra verte aquí Y yo a ti, su majestad Porque reconozco que si el rey me aceptó Es completamente aura suya Le estaré eternamente agradecida La verdadera iglesia Católica de Inglaterra Si cae inconsciente, asegúrense de despertarlo Quiero que su muerte tarde tres días Tiene mucha fiebre, majestad Y está muy débil Dios Esta noche es importante Si sobre todo ¡Debe salvarla! ¿Me entiende? Es la reina de Inglaterra La reina de Inglaterra